Un saludo a todos, vengo con un vídeo para preguntaros qué os parece el nuevo lote que han puesto en la tienda de Halo Infinite. A mí personalmente me gusta un montón, solo hay una cosa que no me gusta y es que lo que es el revestimiento de armadura solo se incluye para la Mark VII. Volvemos a algo que ya se ha mencionado un montón de cosas, en Twitter se habla un montón, que para mi gusto llevan razón, que deberían ser, las skins deberían ser válidas para todas las armaduras. Pero, aparte, creo que puede traer polémica este, concretamente el de subida de nivel, porque es como muy fantástico, muy abierto a la fantasía y no sé si a todo el mundo le va a gustar por el tema de que, bueno, lo que estáis viendo es muy colorido y se sale totalmente de lo que es lo estrictamente fiel al lore de Halo y bueno, eso es lo que ocurre con Battlefield ocurre igual, la gente se quejas con las skins y demás. A mí personalmente me gusta mucho, a mí no me importa que sean. Siempre y cuando no afecte a la campaña, a mí estas cosas para el multijugador me valen totalmente. De hecho es que me gustan un montón. Aquí estáis viendo estos son los efectos al caminar, al utilizar el repulsor, al deslizarse y demás. Este es un efecto de la armadura, ahí estáis viendo las sombreras holográficas, que a mí la verdad es que me molan un montón. Ya, no sé, no sé a vosotras y como estoy viendo con la espada, me gusta mucho, eh, de verdad. Me gusta mucho. Eh, luego tenemos este efecto de baja, ahí lo estáis viendo, que pone Game Over. Luego este efecto de armadura con las gafas, que estoy seguro que a mucha gente le fastidia un montón. A lo mejor me equivoco, eh, pero a mí me hace gracia. Me gusta, ¿no? Para el multijugador, como digo, o sea, esto en la campaña no lo veo, pero para el multijugador no le veo ningún problema. Luego tenemos esta, a mí la skin personalmente me gusta un montón, es súper hortera, o sea, no es que sea en plan como tema militar ni nada de eso, pero para el multijugador. A mí me parece chulísimo y la combinación de colores incluso me gusta. Eh, el revestimiento de armadura, lo que pasa es que es solo para la Mark 7. Yo soy la única pegada que le pongo, o sea, a mí me gusta un montón, pero lo único que no me gusta es que solo pone para la Mark 7, coño, y es que... Me gustaría que lo pusieran para otras, para otras, para otro tipo de armadura. Y luego, aquí tenemos esta postura, que la verdad que también está bastante chula. El vídeo no va a ir nada más de eso, solo, nada más que eso, solo que me gustaría conocer vuestra opinión, de la verdad. Dime comentarios que os parece este tipo de contenido para la tienda de Fallon Infinite. Y luego también han añadido esta, que la verdad es que, últimamente los precios de la tienda me parecen bastante más equilibrados. Este son 1.800 monedas, que bueno, es un precio alto. Este son 800, que son tres skins para... bueno, la misma para... a ver que me ha cargado el... bueno, me ha cargado. Para la Mark 7, para la Mirage y para el Quimera. Ahí lo estoy viendo las tres. Luego esta de Falso Bandera, skin para... esta la verdad se mola un montón. Me mola un montón esta. Y son 600, son únicos para la Quimera. Para el Bandido M392, que la verdad se mola bastante la combinación de colores. Y para la Comando. Vale, y luego ya está la diaria, está sencillita. Pero bueno, por 200 no está mal. Y esta skin de medida disruptiva para... para armas. Que la verdad está... bueno, está... está bien, la verdad está chula. 1200. O sea, esta me parece un poco cara para lo que es. Pero bueno, sobre todo el vídeo quería comentar por este. Que estoy convencido de que va a traer cola para muchos de los fans. Que no le va a gustar. Pero bueno, ya veremos qué ocurre. A lo mejor luego es un éxito y a la gente le encanta. Pero... yo como digo, mientras no afecte a lo que es la campaña, no tengo problema ninguno. Me gustaría conocer vuestra opinión, de verdad, eh. Sobre todo por... por ver cómo se mueve el tema de Halo con esto de las skins. Así que el vídeo va a eso. Un saludo a todos. Chao.